¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Draclorell habla. Bienvenidos a Draclorengame y bienvenidos a un nuevo Domingame. ¡Sí, señor! Beat Hazard Ultra. Juego brutal. Todos los que tengáis algún problema en la vista, poneros gafas porque empezamos a una aventura de un juego, una aventura, una aventura de acción musical. ¡Esto es una parte! Vale, Draclorell, vale que te flipas. A ver, nos ponemos un poquito en marcha, un segundito. Vamos a... ¡Joder! Tengo que hacer el sub de juego, un problema de la música. Vale, un segundito. Vale, uff, vale. Ahora pongo la música otra vez. Os voy explicando, ¿de acuerdo? Vale. Beat Hazard Ultra es un juego creado por Shadow Rage. No sé si os recordáis de un juego llamado Asteroid de Atari de hace bastante tiempo donde el jugador básicamente se colocaba dentro de, bueno, en medio del espacio, ¿vale? Por decirlo de una manera. Y pues tenías que ir esquivando asteroides y rocas y hostias. Vale, pues este juego viene con esa idea. Lo que pasa que tenemos la posibilidad de, bueno, los ataques enemigos, las oleadas de enemigos, el movimiento de los ataques, etc. Vienen en función del ritmo de la música, ¿vale? Música que nosotros podemos poner ya sea desde nuestro disco duro o desde las carpetas de música del juego o también incluso podemos conectarnos a una radio, conectarnos a radio por internet también para... Sería como psicodélico, ¿vale? O sea, es decir, el movimiento de las acciones de los enemigos, las acciones en general, la velocidad, el timing, todo viene en función de la música, ¿vale? Lo que pasa es que este juego, aparte, gana el atractivo de que también podemos subir habilidades, conseguir mejoras, etc. ¿Vale? Bueno, no sé cómo estará el tema. No sé cómo estará el tema. Voy a ponerlo a 7. Voy a ponerlo a 7. Vale, voy a ponerlo a 7. Voy a ponerlo a 7. Si lo que está muy fuerte o muy flojo, ya lo subo o lo bajo cuando edite el vídeo y ya está, ¿vale? A ver, en principio tenemos... Bueno, jugar en línea, dos jugadores, un jugador, el hangar de naves, las instrucciones, bla, bla, bla. Vale, nosotros podemos seleccionar diferentes tipos de modos, ¿vale? Modos estándar, modos de prevencia, oleada de jefes y relajación. Vamos a probarlos todos, ¿vale? Voy a intentar probarlos todos. Vamos con el modo estándar. La música en principio quiero... No. Quiero música aleatoria. Canción a jugar, seleccionar lista, malo estándar. No. Mostar carpetas, internet radio. Sí, el álbum. Vale, aquí está para elegir. Es modo de explore. ¿Dónde está la opción de... de música...? Había una forma de poner música aleatoria o así, o random. Eso sí, podemos... Bueno, una cosa que no os he explicado. Yo puedo en opciones, ¿vale? En opciones puedo hacer que los flashes de luz sean menores, ¿vale? Está determinado a un 100. Aún se puede poner más, ¿eh? Aún se puede poner más. Solo para que lo sepáis. Sony disparo, voy haciendo el menú, voy haciendo el mando... Todo está igual. Todo, perfecto. Vale, vale. Ok. Vamos a ver, es igual. La música que sea, me da igual. Me gusta andar. Venga. A ver, ¿esta cuál es? ¿Es esta? ¿Esta? Venga, pero un poquito suavito, ¿eh? Ahí, ¿no? Empezar el juego, dificultad normal. Aquí. Intensidad visual. Pueden hacerlo a 75, a 50, es lo mínimo. Y lo máximo a 200. Esto puede ser... Paso, tío. A 100 es mucho. Y a 75 incluso más, ¿vale? Erugor, mi asesor de Robin Games, dice que juega a 75 y aún le parece bastante fuerte. O sea, que vamos a 100. Vamos a 100. Vámonos. ¿Cómo era esto? Creo que me acuerdo. Vale. Izquierda, volumen, abajo, poder de las armas, ¿vale? Izquierda, volumen. Volumen, a derecha, poder de las armas. Ahora se escucha muy flujito. Se escucha muy flujito el volumen, pero, ¿veis? He pillado un poco de volumen. Cuando el volumen y el poder de las armas está a tope, pues creo que los multiplicadores o algo así. Tampoco sé exactamente el funcionamiento de cómo va, pero bueno. Como veis, esto va así, ¿vale? Más volumen. Aún no hemos escuchado por de armas. De momento, en cuanto mejores tengo, escudo reflectores. Podemos usar superbombas. Como veis, a la izquierda pone todo lo que tenemos, el contador. Y como veis, aquí la luz ya va a fallar. Y, por cierto, en el anterior capítulo no me puse la gorra, tío. No me puse la gorra. Pero, ¿cómo no me decís, Draglore? Que no te puse la gorra. Tengo que aguantar así y... Por eso, falta un minuto y ocho segundos de canción. Oh, mierda, tío. ¿Dónde...? Joder. Hubiera podido hacer logro. Vale. Vale. Esta es suavidad, ¿eh? Empezamos la primera canción así... Suave. Luego le metré caña al modo supervivencia. A ver si puedo poner con música random. Luces. O sea, si os gustan las luces, este juego es brutal. Y engancha, pero... Que no veas, tío. Engancha, pero de lo que... Lo que no está escrito. Ahí, escudo. El escudo... El escudo que hace es... Refleja. Cualquier proyectil que te venga de cara, Lo absorbe y lo devuelve a su lanzador. ¿Veis? Esto, por ejemplo. ¿Lo veis? Como... ¡Súper bomba! Bien. Cinco segundos. Bueno. ¿Listo? Sí. Felicidades. Nueva puntuación alta. Vamos. Dame más mejoras. Esas son mejoras. ¿Vale? Son mejoras. Quiero... Cada vez que terminas una pantalla, si consigo superarla, puedes elegir. Tengo salvavidas y dame más mejoras de momento. Que ya... Yo lo muevo. Mueve. 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 La temalidad paga bien. Que ya es por si no... Super bombas extra. Vale. Me la quedo. Atrás. Venga. Mueve de supervivencia. os juro os juro que vi a ver esta venga no sé dónde lo vi tío pero había para empezar con música random oh, mierda, mierda, mierda no no, me abandono la partida ¿estás seguro? sí a ver, administrar mejoras salvo vidas, comprar por 1500 esto puedo comprarlo, quiero explosiones grandes ¿puedo comprarlas? sí vale ¿lo veis? arriba a la izquierda tenemos hasta cuatro más podemos poner pasa que no tengo pasta para comprar esta o sea, tú las compras y luego las activas si tienes la pasta y el dinero se consigue pues haciendo haciendo pantallas, básicamente ¿sería modo leal a jefes? pues no, tío modo relajación no sé supervivencia, vámonos a ver electroinjecto ¿vos gusta el electro? vámonos como veis es efectos visuales sonoros esto es si te quedas quieto sin hacer nada sube el indicador temerario te da modificación por esto pero claro, al final tienes que apartarte pero bueno, hay momentos que puedes puedes conseguirlo por ejemplo igual puedo esperar un poquito vale a ver si aumentas multiplicadores también cosa que va muy bien a ver si no me muero, tío y puedo conseguir ahí el logro creo que es logro pasarte una pantalla sin morir ¿dónde están? where are the enemies? me voy a petar dos asteroides que luego me van a molestar ¿sabes? aquí volumen, volumen que la gente quede música me ha empastado necesito poder de armas poder de armas subido cuidado, eh uff, ahí me he visto me he visto Fuket, eh bien, dame más Pou claro que sí es un picio, este juego es un picio os lo digo, os lo digo ya me acuerdo que entré para el lugar me escribió y me dijo hey, ¿qué tal el juego? ¿te va bien este? ¿qué me ha tocado? maldita sea, tío vais a morir quítame estas mierdas de encima no me toquéis cerdos pues eso, entré para le dije, sí, sí, he entrado para comprobar el juego un poquito para no ir muy perdido y tal y me bicié, pero cosa mala eso sí joder, macho soy un cegato pero de tres pares de cojones qué mal, tío qué mal uff, se anima la cosa, eh dame más power, tío ha fallado mierda lo hemos conseguido hoy joder me da igual otra vez empezar el juego me he viciado vale, va tengo que centrarme tengo que centrarme porque a veces no me no me no me no me no me pispo ahí no me pispo porque no me mido no sé dónde tengo el no sé si hay un hangar hay un hangar de naves puedes desbloquear más naves también hay un DLC creo con el DLC tienes acceso a más naves y tal hay un DLC que diría que puedes modificar las naves y cosas así bueno, es un juego bastante completo en cuanto a tiene su parte de de, bueno de rol en cuanto a habilidades lo que habéis visto de mejoras y tal eso le da le da mucha mucha jugabilidad al juego y bueno y más más atractivo le había dado el escudo tío pero le he dado tarde maldita sea tío tengo que ponerme las pilas ¿eh? ¿eres capaz de aguantar 2 minutos 25 segundos? venga va venga va campeón sí, bonita sí puede ser no sale ahí volumen ¿eh? ahí estamos joystick izquierdo mueves bueno, puedes jugar con el retorno o con el mando o sea, con el teclado y el retorno o con mando yo juego con el mando también aconsejado un poquito por Erugor que me dijo jugar con mando mejor va a ser más fácil joystick izquierdo mueves joystick derecho según la dirección en la que lo lanzas dispara hacia un lado o hacia otro es para disparar básicamente y luego tienes el escudo con el gatillo izquierdo y más habilidades con el derecho bomba sí señor venga ahí estoy a fallar tío eso sí si nos gusta la música cosa que no entendería no es un juego recomendable hay de todo de hecho yo es porque estoy utilizando la carpeta del juego ¿vale? carpeta del juego pero podéis coger la biblioteca de vuestro PC ya habéis visto que tenéis el directorio para añadir pero yo esto ahora no porque estoy porque estoy subiendo al canal y tal pero en mis tratos libres me pongo aquí mi disco de Metallica de Linkin Park aquí Green Day a Tutiplen y me van a matar como no me espabile escudo protector que aguanta cuarenta y nueve segundos Draglord boss boss ahora toca boss que no os lo dice pero también hay jefes como los seos que da cuerpo bomba yo creo que puedo matarlo ¿qué? ¿qué pasa? no veo nada tío son todos luces si te haces ah mierda sepárate que si te alejas mucho si oh que han quedado 20 segundos tío cuidado 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 venga super bomb ahora sí que estoy en fallar nueve segundos bomba siete segundos seis cinco vienen bombas cuidado ahí vienen aves vale hemos terminado siguiente oleada sobrevivencia es modo bueno eso vale hemos pasado una me parece que quiero enseñaros el tema este superas una una canción sigues a otra vale esto es un no parar vale anda a partida sí me da igual que no consiga puntos el siguiente modo es modo de oleada de jefes vamos a ver con otra opción nueve minutos no tío ahí está dos minutitos venga empezar el juego y es jefe tras jefe tienes aquí segundos para matarlo si no se van acumulando se van acumulando en serio es rock es heavy metal no se van acumulando puede ir de todo no dios que fulminado tío cuidado joder eres duro me quedan 10 segundos y aparecerá otro la virgen tío pues no es duro ni nada este venga más volumen se me ha acumulado se me ha acumulado el otro como lo veis guau 29 segundos para matar al otro super bomba vamos volumen mierda tío es que tiene un rayo ahí de la muerte asesino sabes vale se murió guau pues no he pillado cosas ahí 5 segundos no me deja acercarme tío advertencia a otro boss cuidado drag lord tienes que deshacerte de uno se ha puesto el otro encima joder bomba tío bomba destruye todo uff vale pues no tengo tío tengo que empezar a liquidar aquí a la people vale uno menos yeah vamos no si luces sí luces lo que tú quieras y aún nos falta más volumen advertencia baile de jefes claro que sí me ha matado algo venga no puedes morirte ahora que quedan 13 segundos joder el maldito rayo de la fucking decio 184 mil 137 bueno hemos subido ahí mucho oficial de primera clase soy puedes ver como siempre puedes ver también puntuaciones y tal modo relajaciones básicamente por ejemplo en esta no voy a estar toda la canción ni mucho menos saldré antes el modo modo relajaciones fijaos tengo micromisiles ultra rayo tengo de todo lo veis y aquí es pues eso lo tienes todo tenemos misiles los micromisiles que son estos ahí estos no estos son estos son estos eso esto todo esto se puede mejorar se puede adquirir lo veis son misiles dirigidos que van a hacer el objetivo claro que sí esto es esto es vid hazard esto es vid hazard no hay tiempo para no hay tiempo para nada aquí es subidón over time un ataque rotativo este me encanta vale un poquito de rayo de la muerte advertencia que advertencia que advertencia que es un boss la muerte apúrate el rayo porque ya te vas traclorn bomba todo todo toda la artillería saca la artillería otra bomba acaba con todos que grande tío abandono partida porque me están dando ataques de pánico me quiero enseñaros el hangar de naves que aquí tienes todas las las naves que hay he visto que tienes team workshop también vale o sea que puedes poner mods y tal cosa que está bastante bien y nada y eso pues esto bueno estadísticas vale pues los puntos que tienes el tiempo es jugado la mejor puntuación en supervivencia la mejor puntuación en X los logros vale tabla de puntuaciones lo mismo puedes ver todas las puntuaciones en qué posición estás del rango o sea muy bien está muy bien muy 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 divertido y juego que os recomiendo totalmente además muy barato muy muy barato creo que está por unos 5 o 6 o 7 euros eso se chicos vídeo cortito vídeo cortito lo de he pensado que bueno no hay que enseñar más del juego es esto básicamente vale es mucha caña además por por vuestra salud visual y por la mía también dejo jugar menos a este juego espero que os haya gustado mucho muchas gracias a Erugor por proponerme este juego este domingo la verdad es que cada día se va superando más y nos vemos en el próximo domingo de acuerdo un fuerte abrazo a todos hasta luego un fuerte abrazo a todos 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 un fuerte abrazo a todos